Gracias. 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 Por acompañarnos. Germán. Muy buenas noches. Un saludo para todos nuestros compañeros. Y un saludo para todos los televidentes. Y hoy tenemos la casa llena. Desde la ciudad de Ibagué nos acompaña también. A través de videollamada. Jorge Gómez. Que es candidato al Senado de la República. Por el Partido de Dignidad. Que hace también parte de la Coalición de la Esperanza. Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Germán. Un saludo muy cordial para ti, para toda la gente de Telemedellín, para mis compañeros de panel y para toda la audiencia enorme de Telemedellín. Un saludo muy cordial para debatir este tema que tanta polémica ha formado y en el que tuvimos una participación muy activa en la discusión del proyecto de Ley 03 el año pasado. Bueno, también invitamos a ser parte de un programa de opinión a Mauricio Toro, porque es un congresista que ha, digamos, movido mucho el tema en el Congreso sobre este asunto, de lo que hay que hacer con las plataformas de transporte. Por algún tema de agenda, una situación que tenía que ver con unas audiencias en la comisión de acusación, pues no nos pudo acompañar, pero le hicimos la invitación, por supuesto, porque sabíamos que conocía muy bien del tema. Bueno, vamos a comenzar en el orden en que les presenté. Yo quiero que comencemos hablando, Cindy, de este tema de las plataformas. Ha generado enfrentamientos entre taxistas, entre la gente que presta este servicio, porque se habla de que hay vacíos legales, que es ilegal, dicen algunos. Otros dicen que no es ilegal lo de la plataforma, pero sí el que se presta el servicio con un vehículo. ¿Qué piensa usted de este asunto? Bueno, yo creo que las condiciones laborales que hay en este momento no son las aptas aún. Se han aumentado de manera considerable el desempleo y eso ha hecho que las personas tomen la decisión entre hacer, digamos, este tema sin pensar de que sea legal o ilegal, arriesgando incluso sus vidas y a quienes llevan. Entonces, se debaten entre el hambre y salir a buscar el sustento. Es un tema de que no, digamos, el Ministerio del Trabajo no ha reglamentado y no ha obligado a ciertas entidades y ha favorecido a estas, teniendo en cuenta siempre y judicializando es al ciudadano como tal y no a quienes dirigen estas plataformas. Usted lo que dice es que el que presta el servicio no tiene nada que ver, sino que deberían perseguir a las plataformas como, vamos a dar los nombres aquí, Uber, Indriver, BID, DID y todas estas. Digamos que hay que implementar leyes que permitan que ellos implementen, digamos, una ley de trabajo donde se les ofrezca garantías, pensión, donde se les ofrezca la ARL, la seguridad social. Hay que obligar y la ley colombiana tiene que obligar a los diferentes empleadores, indiferentemente si es RAPI, si es plataformas, a que los ciudadanos tengan garantías laborales, porque es un derecho. No podemos dejar y judicializar al ciudadano porque el ciudadano lo hace en un momento de desespero, como digo, en un momento de hambre como tal y no piensa en, digamos, en las consecuencias que pueda tener después. Bueno, tenemos muchos invitados, vamos a tener que ser un poquito más breves en las participaciones. Además tenemos a Jorge por allá desde Ibagué. Claudia Carrasquilla, ¿usted qué piensa? ¿Se debe reglamentar esto? ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Qué pasa con esto? Germán, yo pienso que lo importante no es hablar de la legalidad o ilegalidad de las plataformas. Yo pienso que aquí lo que hay que mirar es que el Estado no ha regulado la vigencia o el ingreso mejor de estas plataformas a prestar un servicio público, porque a pesar que son plataformas privadas, están prestando un servicio público de transporte a la comunidad. Y cuando no hay un equilibrio entre las partes donde las empresas transportadoras tienen una regularización, donde tienen que pagar unos seguros, donde tienen que pagar una seguridad social para sus empleados, donde ellos tienen que entrar a responder civilmente cuando hay un siniestro vial o un accidente de tránsito, esto es lo que tienen las plataformas también que entrar a regularse en nuestro país. Daniel Carvalho, se habla de que, bueno, algunas de las plataformas decidieron cambiar como, digamos, como su reglamento, digamos, o el tipo de servicio que ofrecen. Dicen, ya no estamos prestando un servicio de transporte, sino que estamos, digamos, que se alquila el vehículo por parte del dueño de este para que preste un servicio. ¿Eso sí cambia en algo lo que pensamos todos de lo que está sucediendo con este tema? Mira, yo creo que el debate sobre las plataformas es muy de actualidad y debemos abordarlo sin facilismo. No es sí o no, es el cómo. Sería tonto oponernos a la llegada de la tecnología, pero también es cierto que no se puede permitir una competencia desequilibrada entre los taxistas, el sistema tradicional, y las nuevas plataformas que tienen un montón de ventajas, como lo mencionaba la doctora Carrasquilla, donde hay unos temas de seguros, de impuestos, que no pagan los unos y sí los otros. Entonces, yo creo que hay que hablar de regular el tema y yo creo que hay que enfocarse en tres aspectos. Los derechos de los usuarios, ¿cierto? Lo primero es una correcta prestación del servicio. Los derechos de los empleados, bien sea taxista o conductor de Uber, lo que sea, pero tiene que ser gente a la cual se le garanticen sus derechos laborales. Y hay una cosa que siempre se queda por fuera cuando se discute de esto y es qué tipo de movilidad queremos para nuestras ciudades y cómo estas plataformas están aportando o impactando negativamente el modelo de transporte sostenible. Es decir, ¿se contamina más o se contamina menos? ¿Hay más o menos congestión? Creo que pocas veces se aborda ese tema y me parece fundamental si queremos ciudades sostenibles. De ese tema tenemos que profundizar un poquito más adelante. Doctor Oscar Darío Pérez, es cierto que los taxistas, por supuesto, tienen que pagar unos seguros, tienen que… los famosos cupos que son bastante costosos, pero también se habla de que hay personas que no tienen trabajo, como lo decíamos inicialmente, y se dedican a esto porque es una forma, digamos, fácil de acceder a un ingreso y a pesar de que no tengan las garantías de otro tipo de trabajo, pero de algo sirve. ¿Qué hacer entonces con esto? Bueno, Germán, realmente yo creería que aquí no podemos ponernos en la disyuntiva si somos o las plataformas o los taxistas, porque dentro de los dos hay un tercero que es fundamental, que es el usuario. Entonces, por supuesto que hay que nivelar la cancha. De ninguna manera se puede afectar los derechos de los taxistas que tienen algunos, porque tampoco son todos. El 80% de los que conducen taxi no son propietarios, son empleados. Y también hay que ver, algunos de esos empleados están en empresas formales donde tienen seguridad social, otros no. Entonces, también tenemos que ver cómo se están cumpliendo las obligaciones laborales con los taxistas y que no tengan los que utilizan las plataformas para sobrevivir, que no son cualquier número, son 200 mil en Colombia, 200 mil. Entonces, nivelar la cancha para que el gran ganador sea el usuario, que eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Un proyecto de ley que estuvo en el Congreso de la República, lamentablemente, pudo haber sido, digámoslo, como la punta de lanza para acabar con esas zonas grises, porque es que hoy hay zonas grises. Hay juristas que dicen que eso no está prohibido y otros dicen que sí, que el Código de Comercio permite rentar carros con conductor y otros dicen que no. Entonces, aquí hay una disputa jurídica respecto de un tema… ¿Vacíos legales? Vacíos legales. ¿Cómo se corrijan los vacíos legales? Porque, lamentablemente, el Congreso se volvió una fábrica de leyes. Allá el más destacado es el que más leyes presenta. Yo creería que el congresista más destacado debe ser el que menos presenta, pero que las que presenta son buenas. Muy bien. Jorge Gómez, hemos visto también con esto de la discusión de si las plataformas o los taxistas asuntos que, digamos, argumentos que tienen los usuarios. Muchas personas, cuando comenzó esto del boom de las plataformas en Colombia, pues decían, es que yo prefiero una plataforma porque el servicio es mejor, no es tan caro y, además, me llevan cuando yo quiera, donde yo quiera, mientras que a veces no vamos a calificar aquí a todos los taxistas de que presten mal servicio, pero a veces dicen, es que me niegan el servicio, casos en que bajan a las personas del taxi porque dicen que ellos no van para ese lugar. Insisto, no estamos atacando a los taxistas, no son todos, la mayoría prestan un buen servicio, pero hay quejas de ese tipo, Jorge. Sí, claro. En todas las actividades humanas hay quejas y en todas las actividades hay personas que no hacen la labor bien y eso, por supuesto, en la cantidad enorme de taxistas que hay, seguramente habrá uno que otro que no hacen lo que debía hacer y eso no debiera suceder, pero sucede. Pero yo le quiero decir que en los servicios de transporte prestado por supuestas plataformas también ha habido violaciones, ha habido acosos, ha habido maltratos, ha habido accidentes, ha habido de todo. Aquí lo que pasa es que ha habido como una especie de propaganda muy bien financiada por parte de estas multinacionales que tienen el negocio de la ilegalidad como su fuente de fortuna. Entonces, yo lo primero que quiero decir es que sí es ilegal. En Colombia está reglamentado una actividad que se llama servicio de transporte individual de pasajeros y está catalogado como un servicio público. Entonces, como es servicio público, tiene que ser reglamentado y tiene que ser reglamentado por el Estado colombiano. Entonces, por ejemplo, dicen que es una ventaja que las plataformas tengan tarifa móvil, o sea, tarifa flexible, que en horas pico sea más caro, pero que en horas valle sea más barato, etcétera, etcétera. Los taxistas no pueden hacer eso por una sencilla razón, porque la ley no se los permite. Las tarifas de los taxistas están reglamentadas. Yo podría decir, denle posibilidades de tarifa flexible también a los taxistas. Plataformas existen en las plataformas taxistas. En Colombia hay miles de plataformas que le dicen a usted, yo en Bogotá uso RapiTaxi y RapiTaxi me dice qué conductor me va a recoger, cuánto se demora en recogerme, cómo se llama el conductor y me puedo comunicar con él por celular. O sea, es cuento de que las plataformas son una exclusividad de estas multinacionales. Las plataformas son tecnología y la tecnología hoy se compra. El que tenga que comprarla la compra. Es curioso que siendo una actividad ilícita, porque es una actividad ilícita, está violando la ley, están prestando servicio de transporte individual de pasajeros en carros particulares y eso en Colombia viola la ley. La solución para esto es que el Estado cobre de conformidad con la Constitución y la ley y apague las plataformas. Así como apagan las plataformas de pornografía infantil, debían apagar las plataformas de Uber y compañía. Lo que pasa es que son multinacionales muy poderosas. ¿Saben cuánto vale Uber hoy en la bolsa? En el mercado mundial de valores, 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares. Una capacidad corruptora muy grande para violar la ley en todo el mundo. Y en todo el mundo, las ciudades serias le están parando el macho a Uber. Porque entre otras cosas, como dice el concejal Carvalho, déjame que ya termino, el concejal Carvalho dijo con seriedad, si dejamos que todo el mundo meta carros particulares para manifestar un servicio, se enloquece la ciudad. No hay manera de que quepan tantos carros. Eso tiene que relacionarlo de alguna manera, Germán y estimados compañeros. Bueno, yo lo estaba apurando un poquito porque aquí tenemos, por supuesto, a los demás invitados que quieren hablar sobre el asunto. Daniel Carvalho quería hablarlo, ella como con ganas de opinar frente a lo que decía Jorge. Creo que se equivoca, Jorge, cuando dice que la mala fama de los taxistas ha sido una operación de marketing negativo montada por las grandes plataformas. Eso es desconocerlo de realidades, Jorge, ¿cierto? Yo he tenido que recibir amigas que llegan llorando porque les pasaron cosas malucas en los taxis. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia maluca en los taxis. Usted tiene razón, en todas las actividades, usted ya habló, Jorge, en todas las actividades hay gente que lo hace mal, pero es un hecho que en muchas ocasiones el servicio de taxi presta un mal servicio. Fíjese cómo desde que llegaron las plataformas los taxistas se han pellizcado y han empezado a mejorar su servicio. Uno ve que ya empiezan a capacitar a los conductores, uno ve que ya hacen uso también de la tecnología. Entonces, si pensamos primero en los usuarios, hay que decir que la competencia termina brindándole mayores ventajas al usuario, mayores capacidades, mayores alternativas para decidir. Ahora bien, sí hay que equilibrarlo. Los taxistas deberían poder tener también tarifas dinámicas. Los usuarios de taxi deberíamos poder tener mayor acceso a saber quién es el conductor, a poderlo calificar, cosas que han traído las plataformas. Pero decir que el descrédito del taxi es simplemente una campaña de mala fama es ver muy cortico. Cindy, tampoco es un secreto que las condiciones en las que trabajan las personas que prestan este servicio en las plataformas, pues no son las mejores porque depende de lo que hagan en el día, la plataforma se queda con un porcentaje alto. Digamos que ahí no hay una regularización en un trabajo formal porque eso es más informal que hacer desde el Congreso, por ejemplo. Aquí ese tema quedó pendiente en el Congreso y ustedes posiblemente lleguen allá y tienen que volver a tocar ese tema. Yo creería que es necesario hacerlo. Mire, en cuanto a lo que decía Jorge, no hay que desaparecer la tecnología, o sea, no hay que desaparecer las plataformas digitales. Estamos hablando de que Medellín es la capital de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, si hablamos de desaparecer lo digital y en 30 años cuando el carro se maneje solo o un robot lo maneje, digamos, ¿qué va a pasar? Los seres humanos se van a pelear o van a entrar en disputa por otros asuntos. Es necesario democratizar el trabajo, o sea, permitir que las personas tengan unas condiciones laborales y eso se puede por medio de la ley. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo han tercerizado. Estamos hablando de que hay muchos taxis, pero pocos dueños. Los taxis están bajo ciertas empresas y bajo muchas personas que tienen, digamos, 10, 12 taxis, porque la economía lamentablemente está toda equilibrada para un solo lado. Entonces, es necesario, importante, comenzar a democratizar el trabajo, democratizar estos temas, democratizar también el tema de los taxis, o sea, que las personas puedan adquirir su taxi, por ejemplo, eléctrico, a gas, y mirar cómo compensar por medio de impuestos este, digamos, adquirir estos taxis para que ellas se vean beneficiadas. Aquí el fin es beneficiar al ciudadano. Rápidamente, antes de ir a la pausa, Claudia Carasquilla y el doctor Oscar Daría Pérez, para que redondemos, digamos, esta primera parte. ¿Cómo va a ser que se llegue a acuerdos entre el gremio de los taxistas y estas personas? Bueno, obviamente hay que reglamentar el tema, pero hemos visto agresiones de unos hacia otros, ellos andan casi que subrepticiamente prestando el servicio porque temen que les vaya a pasar algo, pero ¿cómo va a ser para que no haya ese tipo de situaciones, Claudia? Es que yo pienso que aquí ha habido un malentendido y yo sé que los conductores de taxi han atacado en algunas oportunidades, perdón, a los que prestan el servicio de UVE, pero también es que se ha estigmatizado el trabajo que ellos vienen haciendo y se ha generado a través de las redes una disputa que realmente no existe. Yo me he estado reuniendo con las empresas de taxis, he escuchado a los gerentes, he escuchado a los conductores y ellos lo que manifiestan y lo que piden y solicitan es simplemente un equilibrio entre las plataformas y las empresas prestadoras de servicio de conducción. Entonces yo lo que pienso es que aquí lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio y ese equilibrio se busca a pesar que el doctor Oscar Darío dice que se presentan muchas leyes, pero es que en ese sentido sí es necesario que se entre a regular la prestación del servicio de las plataformas como Uber and Drive y todo ese tipo de plataformas frente a lo que ya viene regulado por el Ministerio de Transporte. Y yo creo que allí se terminaría la discusión que hay entre ambos, no hay que criticar ni al uno ni al otro porque ambos tienen unas fortalezas pero también tienen unas debilidades, entonces pienso que hay que regularizar. Doctor Oscar Darío Pérez, ¿será posible esto que plantea Claudia Carrasquilla, llegar a acuerdos y que se legisle en el Congreso y se logre claridad y para que no existan esos vacíos de los que usted hablaba? Por supuesto, es que no es que sea posible, es que es imperativo. Tiene que ser posible. Tiene que ser posible. Hoy, hoy tenemos una legislación en materia de transporte, hoy existe y esa legislación prohíbe que un servicio público de transporte se pueda prestar en vehículos particulares, así de fácil, lo prohíbe la legislación. Pero la misma legislación es contradictoria en el sentido de que se pueden alquilar, arrendar vehículos con conductor, entonces no se puede el servicio público… Sí se puede, pero no. Sí se puede, pero no, entonces hay una cantidad de zonas grises. Las plataformas en el fondo terminan prestando una especie de servicio ilegal, además, como muy bien lo han dicho ustedes, pauperizan el empleo, no atienden las obligaciones laborales, prestacionales, seguridad social, etcétera, que sí lo tienen que hacer los taxistas. Entonces, tenemos que hacer una legislación para que la cancha esté equilibrada y les dé las posturas, las posibilidades a ambos, a todos, porque yo coincido con el doctor Escarvalo, es que aquí no es de que escojamos la tecnología o no, le voy a hacer una pregunta distinta a la del transporte. Ya hoy la gente compra por la vía de las plataformas online más que lo que compra presencialmente. Entonces, ¿qué? Hacemos una ley para prohibir eso. Muy bien, con esa reflexión que nos deja el doctor Oscar Darío Pérez, vamos a hacer la primera pausa, a Jorge que está conectado con nosotros desde Ibagué también, lo invitamos a continuar con nosotros, volvemos después de estos mensajes. Muchas gracias por continuar con nosotros, hoy en un programa de opinión estamos hablando sobre las plataformas de transporte, esas que todos conocemos, Uber, Indriver, Bit, Didi y otras tantas que hay que prestan ese servicio. Aquí estamos hablando de si es ilegal o no es ilegal, si se puede o no se puede, si hay vacíos legales como lo hemos debatido también durante el programa y que se necesita para lograr que se aclare de una vez la situación para que ni los taxistas ni ellos salgan perjudicados a la hora de que se hable de este asunto. Le quiero preguntar a Jorge Gómez, que está en la ciudad de Ibagué, sobre este asunto, refiriéndome a lo que usted decía hace un momento. En Colombia, pues según sus palabras, es ilegal, pero sabemos que en el resto del mundo obviamente son países distintos, reglas distintas, leyes distintas, pero se ha logrado que estas plataformas presten el servicio sin que haya el problema que tenemos en Colombia. ¿Qué falta para llegar allá? Hombre, no, yo quiero una claridad primero. Yo sobre las víctimas de taxistas, me permito decir del doctor Carvalho. Recientemente hubo un escándalo por una mujer víctima de acoso sexual en el metro. Y a nadie se le ha ocurrido decir que el metro es malo porque a una mujer la acosaron en el metro y a muchas las acosan y las tocan en el metro. O sea, ojo, con ese cuidado. Y si hay una campaña orquestada con la enorme cantidad de recursos que puede movilizar Uber y estas plataformas contra los taxistas. Claro, en cualquier actividad hay gente que la embarra, pero yo le digo soy usuario del taxi y es la mínima cantidad de veces me ha tocado un mal servicio, siempre me ha tocado un buen servicio. No decís que eso es muy de bueno. Y seguro, yo no he dicho que hay que desaparecer lo digital. Yo pido que no me tergiversen. Hay que prohibir lo digital que se usa para cometer delitos. Y con Uber y estas plataformas se está cometiendo un delito. Se está violando el Código Nacional de Transporte. Se está prestando servicio público de transporte individual de pasajeros en carros particulares. Y eso lo prohíbe la ley. Eso está claramente prohibido en la ley. Una cosa es alquilar un carro con chofer o a un contrato a largo plazo. Y otra cosa es una carrera. Es que son unos carros de transporte público individual de pasajeros. Ojo. Y en Colombia las plataformas no es que no puedan prestar el servicio. Lo que pasa es que se tiene que convertir en empresas de transporte. Porque si Uber quiere prestar el servicio con su enorme tecnología, pues que cree empresas de transporte y compre taxis. Eso es lo que tendría que hacer. Pero se aprovechan de la ilegalidad para volver enormemente valiosa la acción de una empresa que es con eso con lo que negocia. Jorge, me permite una preguntita antes de que usted continúe. Porque acabamos, acaba de mencionar un tema usted que es importante con esto de los taxis y otras cosas. Es porque yo creo que muchas personas que han utilizado estas plataformas, algunas de ellas ofrecen inclusive el servicio de taxi. Es decir, hay taxistas vinculados a estas plataformas que también prestan el servicio bajo esa modalidad. ¿Ahí qué pasa entonces? Claro, es que lo ilegal no es usar la plataforma para pedir un vehículo de servicio público individual de pasajeros. Lo ilegal es utilizar la plataforma para utilizar un vehículo particular para prestar un servicio público que es lo que está prohibido en Colombia. O sea, las plataformas no son ilegales en sí mismas. Hay empresas de taxi que tienen plataforma. Yo uso una plataforma, le digo de Rapid Taxi en Bogotá. Cuando estoy en sesiones del Congreso y no tengo carro de Congreso, voy y cojo un taxi y lo llamo por Rapid Taxi. Y me dice quién es el conductor y a qué horas llega y por dónde viene. O sea, el cuento de que la plataforma Uber es la única. No, eso hay muchas plataformas de las propias empresas de taxis. Entonces aquí hay como una especie de mentira generalizada, que es que las plataformas son propias de Uber y esas plataformas y que los taxistas son unos trogloditas que no tienen plataforma. No, no es cierto. En Bogotá hay excelentes plataformas de servicio de taxi y hay plataformas que prestan servicio de taxi que así debe ser. Es decir, así debe ser. Y si quieren convertirse en una empresa de transporte, porque tendría que ser una empresa de transporte, pues que compren una flota de taxis o que creen una empresa de taxis y compren cupos. Porque los cupos son como las primas negocios comerciales. Eso está inventado. Jorge, aquí me están levantando la mano todos en la mesa. Yo quiero hacer una aclaración nomás. Por favor, doctor. No, quería decirle a Jorge que él tiene razón, pero las plataformas no son solamente multinacionales. Creo que de multinacionales hay cuatro plataformas. En Colombia funcionan 15. Es decir, hay 11 plataformas nacionales, incluyendo la de Rapid Taxi a la que él se refiere. Muy bien. Daniel Carvalo también levantó la mano. Sí, yo creo que no se puede tratar de que entonces las plataformas se dediquen a comprar taxis, porque no podemos pretender un modelo de servicio igual al del siglo XX. Algo tiene que cambiar en la prestación del servicio. Y yo voy a poner nuevamente un tema sobre la mesa. Ya hablamos mucho sobre la ilegalidad, la legalidad, el desequilibrio, los derechos de los conductores. Pero ¿cuál es el modelo de transporte que requieren nuestras ciudades? Realmente queremos seguir llenando las ciudades de automóviles particulares. Porque no hablamos también de si esto afecta o no al transporte público. Se ha convertido en una competencia gigantesca para el transporte público la proliferación de taxis y de plataformas. ¿Por qué no se está hablando con el mismo interés de las plataformas de transporte, no de taxis, sino de lo que llamamos el transporte de última milla? La patineta que te permite llegar de la estación de metro hasta la casa, las bicicletas, bicicletas eléctricas. Yo creo que no se puede resumir a taxi o Uber para simplificar. ¿Cuáles son los modelos de sostenibilidad en la movilidad que queremos en las ciudades del siglo XXI? ¿Y si esto está o no cumpliendo con eso? Yo estuve leyendo unos reportes de Europa donde han demostrado que la proliferación de plataformas ha aumentado la contaminación. Entonces, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en París? Están obligando a que las plataformas utilicen vehículos eléctricos. Eso no resuelve la congestión, pero por lo menos deja de contaminar más. Yo creo que también en Colombia necesitamos más datos, más cifras y enfocar el tema no en taxistas versus plataformas, sino en qué necesitan los usuarios y qué necesitan las ciudades del siglo XXI. Inclusive yo agregaría una cosa, Daniel, y es la siguiente. Es que aquí no se ha pensado tampoco en el medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se regulariza este tema de las plataformas? Cada vez hay más vehículos particulares prestando ese servicio. Entonces, cada vez hay más congestión vehicular. Cada vez hay más emisión de gases porque todos no tienen carros eléctricos, todos no tienen carros a gas y esto es lo que no se ha pensado tampoco. Entonces, eso es otro de los elementos fundamentales para mí en esa regularización de estas plataformas. Regular el tope de ingreso de esos vehículos particulares a esas plataformas, como se hace también para los cupos que se les entregan a los vehículos de servicio público, porque en verdad nadie está pensando en el medio ambiente. Yo quiero agregar algo, Claudia, qué pena. Otra cosita, sí, Fina, es que digamos que el 60% de las personas que manejan en estas plataformas son personas que han hecho estudios superiores y que hoy no tienen empleo. Entonces, como decía al inicio, si no creamos empleos de calidad, si las personas tienen que recurrir a hacer esto, como decía Daniel, no hay que desaparecerlas, pero sí hay que regularlas y también brindarle a estas personas que están ejerciendo esta labor unas oportunidades laborales dignas para que puedan también de una u otra forma tener otras fuentes de ingreso, porque el 43% de estas personas solamente tienen esta fuente de ingreso. Entonces, dicen, o cómo, o aguanto hambre si no trabajo en la plataforma o en RAPI o en otras fuentes de ingreso que hay en la ciudad por medio de esas plataformas digitales. Daniel quería decir… Treinta segundos. Si estamos pensando en medio ambiente, es indiferente si es taxista o si es particular, ¿cierto? El hecho es que estos vehículos son los que más kilómetros hacen diariamente. Si estos vehículos son viejos, funcionan con combustibles viejos, no tienen un adecuado mantenimiento técnico-mecánico para el medio ambiente, para el aire, es indiferente cuál sea la plataforma o cuál sea la empresa de taxis, que necesitamos es transportes limpios y no podemos dejar ese tema secundario. No, yo quería agregar algo final porque lo que ahora dije fue una estadística no más. Es que yo también pienso que los sistemas de transporte público de nuestras ciudades son tan malos, prestan tan mal servicio que eso hace florecer los otros sistemas de transporte. No solamente el servicio público de taxis y el de las plataformas, el de lo que conocemos como el transporte ilegal, que lo conocemos o informar, no ilegal, perdón. Le tiro mi palabra. El transporte informal, que surge como una necesidad. Ese transporte surge como una necesidad. Ese transporte llega donde no llega el transporte público, donde no llega el metro, donde no llegan las líneas de buses, etcétera. Entonces, el transporte… Si nosotros tuviéramos un servicio de transporte público eficiente, de buena calidad, yo le garantizo que habría menos taxis, habría menos utilizaciones del servicio de transporte por plataformas y habría menos transporte informal. Y hay otros medios de transporte. Jorge, Daniel tocó ahora el tema de las patinetas, el tema de las bicicletas, el tema de las motos, que es muy usual. Entonces, yo creería que el tema va mucho más allá de comparar taxi, plataforma. Muy bien, Jorge, quería decir algo. No, claro, yo solo tengo que hablar de eso. Es que es obvio que aquí estos de estos se desprenden muchos temas, empleo, informalidad, etcétera. Pero como nos invitaron a hablar de las plataformas, por eso yo me he concentrado en eso. Pero es obvio que aquí hay un poco de falencias de la sociedad que agravan la situación. Pero yo quiero reiterar esto. Si las ciudades no ordenan su territorio y su movilidad, el caos y la anarquía total. Yo pongo este ejemplo siempre. Al frente de mi casa unos médicos compraron un lote que era de esos de una casa de mafiosos y querían poner una clínica y no se la pudieron, no la pudieron poner porque ahí el plan de ordenamiento territorial no permite poner una clínica. Y eso es violar la libertad de empresa. No, simplemente las ciudades se ordenan. Y a mí me gustaría tener una clínica al frente de mi casa porque si me enfermo, pues la tengo al frente. Y entonces podría decir que se está coartando mi libertad para la atención médica. No, lo mismo pasa con los taxis y los vehículos particulares prestando el servicio de transporte individual de pasajeros. Eso anarquiza la ciudad, la pone más contaminada. Y ojo, lo más grave, este es un efecto gravísimo de inundar la ciudad de carros particulares prestando servicio público de pasajeros. Es que reduce los ingresos de los taxistas y de los mismos Uber y el mantenimiento y el sostenimiento de los carros baja. Entonces ya las llantas tienen que durar más porque hay que cambiarlas con menos frecuencia. El cambio de aceite, o sea, todo se detiene por el parque automotor. Todo eso lo tienen que regular las ciudades. Yo creo que aquí no puede ser la anarquía total. Y yo creo que hay que mejorar lo de los taxistas, claro, mejorar su situación laboral, claro. Pero sin desmontar la obligación de que el servicio de transporte individual de pasajeros se preste en vehículos de servicio público con unos requisitos y unos estándares definidos. Muy bien. Cindy, frente a las propuestas que hay de que las plataformas que prestan estos servicios de transporte, pues digamos que tengan las mismas condiciones que tienen los taxistas, las empresas de taxistas, como lo de los cupos, que insistimos, muchas quejas se ha habido siempre porque son unas cifras millonarias para obtener un cupo para poder trabajar en una empresa y prestar el servicio de taxi. Que se regularice y que ellas, esas plataformas también tengan esas mismas condiciones, que paguen los mismos seguros que pagan las empresas de taxi. Pero muchos dicen también, eso ya dejaría de ser negocio, ellos no les convendría, así como esta les funciona bien. ¿Será que una empresa de estas como Uber, Indriver, Cabify y las que conocemos aceptaría que se le cargara con todos esos costos? No, no, no. O sea, no es, digamos, cobrarle a estas empresas esos impuestos. Es precisamente antes bajar los impuestos a los taxistas, generar esa misma competencia, no ponerlos como en esa disputa de que ellos pagan impuestos y estos no. O sea, permitir que el taxista, como decía ahorita, pueda tener su taxi y un taxi eléctrico, ojalá su taxi nuevo, y también democratizar eso, porque quienes tienen, digamos, los taxis son las empresas y son muchos taxis, pero pocos dueños. Entonces, como también de una u otra forma diversificar que vayan, digamos, personas que puedan tener su taxi eléctrico, por supuesto, para la protección del ambiente, porque hay que descarbonizar la economía. Hay que ir lentamente también generando que las personas adquieran vehículos eléctricos y que paguen menos impuestos, y estimular esa parte y motivar para que las personas puedan manejar estos vehículos que funcionen a gas o a eléctrico. Claudia, es un hecho que la gente utiliza estas plataformas, así se habla de ilegalidad, ese tema se tendrá que definir en algún momento, que haya claridad sobre esto de los vacíos legales. La gente la utiliza y mucha gente trabaja en eso, es una realidad, no se puede desconocer. Entonces, usted habla de hay que regularizar el tema, pero ha sido complicado en el Congreso. Usted es candidato al Congreso, ¿eso sí prosperará en un proyecto de ley que se presente? ¿Sí pasará? ¿Sí habrá consenso? ¿Sí habrá futuro? Sí, es que tiene que prosperar, porque si personas como Cindy, como Daniel, como el doctor Oscar Darío, como yo, queremos llegar al Congreso con nuevos bríos, con nuevos manejos en el Senado, con nuevos proyectos, pues yo creo que tiene que pasar, porque es que nosotros estamos pensando en país, estamos pensando en ciudad, o por lo menos yo pienso en ciudad, y yo pienso que hay que llegar a solucionar los problemas que se presentan diariamente y que generan una conflictividad que no es necesaria. Usted mismo lo dijo ahorita, se presenta una violencia porque hay una confrontación entre el servicio público y las plataformas. Y no muy lejos estamos lo que pasó en Manizales, pues que ese concejal creyó tomarse la ley por mano propia y llevar el conductor a las autoridades bajo qué mando o bajo qué facultad. Pero entonces hay que entrar, ¿verdad?, a prestarle atención a los problemas que están generando situaciones de confrontación. Y por eso yo pienso que si uno es responsable como senador, como congresista, y quiere aspirar, es presentar ese tipo de proyectos que realmente le alivien los problemas que está presentando una comunidad como es la de todo Colombia. Doctor Oscar Darío Pérez, hace un rato Cindy decía, en 30 años los carros se van a manejar solos o con robots. Muchas de las cosas que creíamos que no iban a pasar nunca están pasando, esos avances tecnológicos. Allá llegaremos y habrá que pensar en la legislación para esas cosas y mientras tanto. Sí, lo que pasa es que nosotros, y en eso tiene una gran responsabilidad el Congreso, nosotros no nos anticipamos a los hechos, los hechos nos arrolla. Aquí lo dice la doctora Claudia, ese tipo de proyectos tienen que ser asumidos sin cálculos políticos. Porque es que ahora llega un proyecto y entonces empieza el uno a decir, no, pero es que yo calculo… es que esto no es de cálculos, esto es de lo que necesita una comunidad. Este es un ejemplo, habrán muchos otros. Y por lo tanto, pues si nosotros no regulamos esto, si nosotros no le damos a esto la vía jurídica, vamos a seguir en esta interminable pugna entre unos y otros. Y entonces, cuando las normas no satisfacen lo que la comunidad demanda, simplemente la comunidad hace y toma la, pues digámoslo, la ley por su propia cuenta. O sea, que yo sí pienso de que nos debemos anticipar. Yo no sé cuándo será que los vehículos se van a conducir solos. Ya hoy los vehículos se cuadran solos, ya es hoy, eso no es mañana. Usted coge un carro y va a reversar, usted le mueve unas palancas, unos controles que tiene el vehículo y usted no mueve ni la cabrilla, el vehículo se cuadra solo. Rápidamente, Daniel, para ir a la pausa, ¿qué podemos hacer como para llegar a consensos? Porque de todas formas no se pueden desconocer las realidades. Y no se trata ya de atacárselo los unos a los otros, pero vemos que esto de las plataformas funciona en otras partes. Y aquí parece que es tirarse la pelota. Un ministerio que es el de las tecnologías dice que la plataforma no es ilegal, mientras que el transporte dice que no pueden prestar servicio y ninguno decide nada. Yo pienso que nuestra labor como congresistas no es intentar un consenso entre taxistas y plataformas. Nuestra labor como congresistas es buscar lo mejor para la sociedad, es decir, para los usuarios, para los conductores o transportadores y para las ciudades en general, y hablo específicamente del medio ambiente. Sin duda, tiene que haber un equilibrio entre la prestación de ambos servicios, pero el equilibrio no puede ser tirar a las empresas nuevas al modelo del siglo XX. Es que algunos siguen defendiendo que todos nos ajustemos a lo que era el taxismo de hace 20, 30, 40 años. Y va más allá de que uno tenga una plataforma, es que hay una cantidad de formas de utilizar la data de forma inteligente para ofrecerle mejores alternativas a los usuarios. Entonces, no es simplemente lograr un consenso donde todo el mundo quede contento, es qué es mejor hoy para los ciudadanos en Colombia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya volveremos en segundos para finalizar este tema aquí en un programa de opinión. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a la parte final de un programa de opinión en el último bloque para redondear con nuestros invitados de esta noche este tema de las plataformas. Me propone aquí el doctor Oscar Darío Pérez, hablemos del concejal de Manizales, porque fue el que generó polémica con eso de engañar a una persona, llevarla hasta la policía y publicar el video además en redes sociales. Eso digamos que se le volvió en contra a él, doctor Oscar Darío. Yo pienso que sí. Es que todos los ciudadanos tenemos un derecho a la intimidad y al buen nombre. Es un derecho constitucional. Yo siento que ni una persona que me ponga una trampa está violentando ese derecho mío. Y por eso la ciudadanía no dudó en volcarse a favor de ese indefenso ciudadano. Carlos Martínez. Sí, señor, de Carlos Martínez, el señor actuando de buena fe, prestando un servicio, seguramente que no está regulado para que se diga que lo estaba prestando legalmente, porque era un servicio público de transporte en un vehículo particular, cierto, listo. Entonces, el señor de muy buena fe cayó en una trampa que a mí me parece que así sea de mi partido, diseñada por un servidor público, es que un concejal es un servidor público, diseñada para hacer caer a una persona. Mire la solidaridad de la ciudadanía, es que una multa de 8 millones de pesos y la ciudadanía le recogió más de 50 millones de pesos. Además, esa multa yo creo que no es a lugar, creo que no es a lugar. ¿Habría que pelear la multa para que le queden los 50 y no 42? Jorge. Ah, bueno. Es que ahí, Germán, no cabía sin una acción administrativa, ¿sí? Porque no hay un delito. El que incurrió en una conducta delictiva fue él. Para mí eso es un constreñimiento. Para mí, inclusive, es una incitación a cometer un delito si es que estamos hablando de la ilegalidad de la prestación del servicio de las plataformas. Él no tenía por qué abusar de ese cargo, como lo hizo el doctor Oscar Darío, y llevar a esta persona ante las autoridades administrativas. Es que eso es abiertamente contrario a las normas de la función pública y disciplinariamente debería ser sancionado también. Jorge, ¿usted qué piensa de ese caso famoso del concejal de Marisales? Bueno, parece que tenemos… Ah, no, ya, ya. Ah, ya, 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 tenía apagado el micrófono. Ya lo escuchamos perfectamente, Jorge. No, un concejal no es autoridad administrativa para hacer esas cosas. Me hizo acordar de un candidato a la presidencia que anda diciendo que él puede meter a la cárcel a los corruptos. Yo digo, pues, si es el presidente que va a meter a la cárcel a los corruptos, va a ser un dictador. Son los jueces los que tienen que meter a la cárcel a los corruptos, no el presidente de la República. Y creo que es inadecuado, pero ojo, el debate no se puede desviar hacia eso. El debate no se puede desviar hacia eso. El debate es si prestar el servicio de transporte individual de pasajeros es un servicio público o no. Ese es el debate, yo creo. Y yo sigo insistiendo que es un servicio público. Yo presenté un proyecto de ley que se hundió junto con el 03 en la Comisión Sexta. Y en el proyecto de ley mío estaba establecido primero que las plataformas sí, pero con servicio público individual de pasajeros. No puede ser en carros particulares la prestación del servicio público individual de pasajeros. Un proyecto que además obligaba al Estado a iniciar una transición mucho mayor del servicio público individual de pasajeros hacia sistemas amigables con el medio ambiente. Y tercero, que obligaba a que todos los conductores, todos los conductores sin excepción, tengan derecho a la seguridad social completa, incluida la pensión de jubilación. Ese proyecto desafortunadamente naufragó, pero yo creo que el problema radica es en eso, en si se puede prestar el servicio de transporte individual de pasajeros en carros particulares o no. Yo digo que no, digo que no porque si no, entonces se inmunda la ciudad de carros. Es decir, o llámenlo como quiera, llámenlo servicio público, transporte público, vehículo público, o vehículo con el lleno de unas condiciones y con unos cupos limitados, porque si no la ciudad se nos vuelve una anarquía. Muy bien, Jorge. Ojo, pero yo quiero decir una cosa final. Rápidamente que se nos acaba el tiempo. En combustibles limpios, porque si tienen combustibles limpios, pero congestionan de tal manera la ciudad, los otros que no tienen combustibles limpios con menor velocidad contaminan lo que estos dejan de contaminar. Lo que nos está diciendo, Jorge, Daniel, es que esos proyectos lamentablemente se hunden en el Congreso. Parece que, usted dice, no se trata de consensos entre unos y otros, pero sí hay que lograr consensos entre los congresistas para que hablen todos el mismo idioma. ¿Complicado así? Ese tema quedó pendiente en el Congreso. Entre los congresistas claro que hay que lograr consensos, de eso se trata la política, pero no es favorecer intereses particulares o calcular votos. Sí, sobre el concejal este que hizo eso, el señor no estaba pensando ni en los usuarios, ni en el medio ambiente, ni en la ciudad. El señor quería ganarse unos me gusta en redes sociales, y eso pasa con los políticos que piensan que la política se reduce a hacer escándalo para ganarse unos likes en Facebook o en Twitter. Me parece absolutamente estúpido lo que hizo ese señor, y merece, creo que merece, esa indignación que ha despertado y la cantidad de críticas que ha recibido. Eso no se hace. ¿Su opinión, Cindy, sobre ese caso del concejal? Yo le quisiera preguntar a Jorge, pero ya no puede responder. Y es que cómo minimizar esa acción de este concejal, si fue una acción humillante, una acción que no parte de una política abierta, de una política horizontal con la ciudadanía, nos estamos poniendo muchas veces quienes llegan a ciertos lugares políticos, se ponen en un lugar mayor o jerárquico del ciudadano, y esa no es la política que queremos, queremos una política que sea con el ciudadano, que también llegue a consensar y que sea de una manera de diálogo, no crear esa clase de situaciones que lo que hace es que una persona se vea perjudicada de esa manera, como se vio, don Carlos, en este hecho. Bueno, pues esta tarea de lograr que se vuelva a tocar el tema en el Congreso de la República y digamos que se resuelvan esos vacíos jurídicos, doctor Oscar Darío Pérez, de los que usted hablaba, pues es competencia de ustedes, que son los candidatos, y que posiblemente lleguen a ocupar esas curules, ya sea en Cámara y Senado, para que por fin, pues haya claridad en esto, si puede o no prestar el servicio o bajo qué condiciones. Esa es la tarea que les queda, por supuesto, al nuevo Congreso que será elegido este año. Muchísimas gracias, Cindy, por acompañarnos. A ustedes, feliz noche, gracias por la invitación. Germán. Daniel. Gracias, Germán. Buenas noches a los compañeros y a los televidentes. Gracias a Claudia Carrasquillo. Germán, muchas gracias de verdad a los compañeros de mesa y a los televidentes. Una feliz noche para todos. Finalmente, doctor Oscar Darío, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Germán. A todos los compañeros aquí en la mesa, en el set, al doctor Jorge Gómez, que está por Ibagué, y a todos los televidentes, muchísimas gracias por escucharnos. Jorge, tenemos a Jorge todavía. Sí, por aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Germán, por la invitación, y un saludo muy cordial para todos los televidentes desde esta bella tierra de El Tolima e Ibagué. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Recuerden, un programa de opinión miércoles a las 8 y 5 de la noche. Gracias. 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 Gracias.